La gente cree erróneamente que la CIA solo se ocupa de luchar contra el terrorismo, pero en realidad funcionamos como en cualquier empresa. ¡Venga, tú puedes! Pone no toquitear. Sí, como cualquier otra empresa normal y corriente. Aquí no hay espionaje, y menos con este inventito. ¡No, mis tiras de intimidad no! ¡Por favor, vuelve! Padre Meidinusa, coqueteando con el fracaso. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina